¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo sobre estas tres paletas, así que vamos a comenzar. Bueno, pues la verdad es que últimamente estamos viendo este tipo de paletas que están sacando las marcas como Polo Pop o Uda Beauty y bueno, se están centrando más o menos en hacerlas de un solo color y bueno, pues se han sacado neones, se han sacado tonos pasteles y así con diferentes. Así que yo he cogido estas, he conseguido estas de Mecha Revolution en estos tres tonos porque había otro más, pero en tienda solamente estaban estos tres, así que vamos a ver qué tal. Vale, yo creo que un ojo voy a hacerlo de este tono y el otro de este, de estos dos, ¿vale? Puede que a lo mejor mezcle uno de estos dos con este, ¿vale? Pero va a ser principalmente así. Vale, pues antes que nada me voy a coger el pelo un poco porque me va a molestar. Yo ya llevo todo lo que es la base del maquillaje, es decir, corrector, contorno, todo lo que es la base menos los ojos los llevo ya. Así que vamos a comenzar y dejarme separarlos porque si no me equivocaré. Mirad, estos son los que vamos a usar en este ojo y bueno, ahora haremos unos swatches de las tres paletitas, pero quiero que lo veáis. Este plástico transparente y neón. Por detrás están los ingredientes de cada uno, el nombre, etc, etc. Y quiero que veáis aquí los tonos que hay, pero ahora como os digo, lo veréis más de cerca cuando hagamos swatches. Y este de esta. Vale, estos son los primeros tonos, a ver, creo que está enfocado. Este suelta muchísimo pigmento y este es un poco más traslúcido como podéis ver. Por los demás la verdad que me gustan. Naranja, un like. A ver, son tonos muy neutros en el sentido que son tonos muy lilas, muy rosas. Este ha hecho un swatch mal, pero bueno, es mate, entonces pues tampoco me preocupa. Y este es más bien plateado, aunque la verdad que la cámara no juzga bien lo que es. Son, la verdad que son bonitos. Ahora veremos qué tal los ojos. Acabé a destacar que no sé qué pigmento ha sido, si rosa, naranja, porque son esos tonos. Me han dejado un poquito los dedos teñidos, pero vamos. Que en teoría no debería porque son pigmentos. Vale, como no veo ningún tono así de transición que me convenza mucho, voy a usar este de aquí. Que es así un tono, a ver, mirad. Fallout tiene un poco, pero tampoco es una cosa exagerada. A ver si se aprecia. Creo que se ha podido apreciar, ¿no? Vale, pues este lo voy a usar como tono de transición. Pero como digo, pues... Es un tono que de transición yo no lo usaría normalmente. El pigmento, pues la verdad que está bastante bien. A mí los tonos de transición me gustan o centrármelo más aquí, o repartirlo como he hecho en este caso, pero más pigmento aquí. Es decir, aquí ya va difuminado. Hay gente que le gusta llevarlo hasta aquí dentro. A mí no. A mí me gusta más aquí y difuminarlo un poquito hacia adentro. Pero bueno, esto ya es gusto un poco personal. Quiero usar los colores lo más que pueda. No estoy segura de lo que voy a hacer, ¿eh? Me voy a ir con este que es un naranja. Yo diría que incluso neón. Y vamos allá a ver qué pasa con este tono. Este lo voy a centrar también un poquito en esta parte, pero lo voy a traer más a lo que es el interior del ojo. ¡Ay, es bonito! ¡Muy bonito! Sí que es verdad que es como... Quiero probar colores. Lo voy a subir este porque me gusta más. Lo voy a subir un poquito. No digo que el otro color fuera malo. Simplemente que como tono me gusta más este. Preferencia personal, pero vamos que está muy bien. Nos vamos a ir a la rosa. Y vamos a coger este lila. Quiero probar un lila porque son los más difíciles de pigmento. Los lilas, los azules. Porque conseguir que un tono así pigmente mucho, que se difumine bien, etc, 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 cuestan mucho en laboratorio. Porque aparte de que cuestan hacerlos, cuestan de dinero. Entonces, pues... Voy a ir... ¡Ay, que me he quedado muerta! No me esperaba esta pigmentación. ¡Oh! Vale, pues esto lo voy a concentrar aquí en la esquina. Y lo voy a difuminar un poquito hasta aquí. Vuelvo a coger el tono anterior, que me ha gustado tanto. Para fusionar esta parte. Que la he perdido un poquito. A ver... Estoy perdiendo un poco el tono lila. Pero bueno... Se pierde un poquito. Se pierde un poquito. ¿No veis? En esta parte, cuando lo difumino, se pierde un poquito. Otra vez la rosa. Vamos a... A ver... Para empezar, no cojo pigmento. Y luego, no sé si se va a apreciar, pero tiene como un voltito. Que al yo coger pigmento... Se está cuarteando y hundiendo. Como si se hubiera creado una burbuja en el laboratorio. Que cosa más rara. Vale. Esta... Aquí en el centro... Vale, esta es... Esta ha sido un fail total. ¿Qué? Ni pigmenta, amigos, ni pigmenta. Me voy a ir con este rosa. Que... Esa se ve que ha salido mal del laboratorio. Ha habido ahí un fallo. Y se ha hecho esa burbuja. A ver... Ha soltado pigmento. Pero no el que yo quería. Bueno, voy a posicionarlo por donde he puesto la otra. Y sí, efectivamente. Esta sí, sí pigmenta. Este color. Que este sí que también va bien. Lo voy a coger. Y lo voy a poner en este pedacito pequeño. Cerca del lagrimal. Y como he perdido un poquito el tono del principio. Voy a volver... A repasarlo con todos ya puestos. El mismo lila que hemos puesto arriba. Voy a hacer una copia de lo que he hecho arriba con los colores fantasía en la parte de abajo. Le voy a dar toque de brillo y voy a poner este tono en el centro de este. Pero muy, muy poquito. Lo voy a probar con brocha primero solo. A ver qué tal funciona así. Quiero muy poquito, de verdad. O sea... O sea... Notáis ya, ¿no? Vamos a ir... Es satinada, vamos a ver. No es shimer ni nada, pero no sé. Un poquito de brillo. Vamos a probarlo con el dedo. Ahora sí. Ahora sí se nota. Y en el lagrimal me voy a ir con este tono blanco con shimmer. Muy bonito. Pues ya tenemos el primer ojo. No lo voy a delinear. Y cuando terminemos ya los dos ya aplicaré las pestañas bostizas. Así que vamos a este con esta. Vale. Como podéis ver en este hay un tono lila. Que sería este. Un morado. Este también tiene un subtono así morado. Pero en su gran mayoría son, como podéis comprobar, verdes y dorados. Estos son los siguientes nueve. Como podéis comprobar este verde pimenta bastante bien. Este es un tono así lila amarronado. Y luego quiero que veáis estos dos. Que son dúo cromáticos. Ambos tienen un tono así, aunque sea dorado y lila, un tono así en su tono verde. Este me parece que es una pura fantasía. Como aquí ya no tengo tanta variedad, me voy a ir con este como transición. Que es un verde precioso. Se va. Pimenta. Oye, el pigmento está ahí. Con estos tonos hay que tener mucho cuidado. Porque puede parecer que nos ando un puñetazo. Así de simple, ¿vale? Cuando mezclas un azul no tanto, porque se ve un tono más frío. Un morado tampoco se ven más tonos morados. Pero el verde sí que se ve como si tuvieras dado un moratón. Literalmente. Como ya digo, no tengo mucha variedad aquí de mates. Porque solamente están estos tres. Así que me voy a ir con este oscuro. Y lo voy a centrar en el exterior hasta más o menos la mitad. ¡Wow! Este se difumina, vamos, como si fuera mantequilla. Y el resto del ojo, pues bueno, pues con este tono que es el que nos queda mate. A ver, este tono, pues ahí está la pigmentación, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Como está... Son tres tonos dentro del verde muy parecidos. Porque hay muchos tonos de verdes, ¿no? Pero si te fijas, si este lo pusiéramos aquí, se vería como una escala de color más bien. No sería como un tono pistacho o un tono botella. Que son más llamativos en cuanto a diferencia. Pero ahí está la pigmentación. Y se han difuminado muy bien. En la parte de abajo me voy a ir con este tono. En la parte exterior hacia mitad. Y con este desde interior a mitad. Vale, como solamente hemos probado aquí en esta paleta los mates, me voy a ir con este dorado. Y voy a hacer lo mismo que aquí, ¿no? Le voy a dar un toque. O sea... Es que yo sigo... Este color, cuando he hecho el swatch, me ha encantado. Y sigue encantándome. O sea... O sea, ese dúo cromático dorado... Me encanta. Y ahora me voy a ir con el dorado de aquí abajo, en el lagrimal y el largo de las cejas. Este ojo tampoco lo voy a delinear para que se vean bien los colores, pero ahora vamos a aplicar el rímel y las pestañas. Pensamientos finales sobre estas paletitas. Creo que a comparación de calidad-precio valen la pena, ¿vale? Tenemos en cuenta que son nueve tonos sobre cada paletita individual y que, bueno, si te gustan mucho los tonos rosas o incluso quieres los tres que hay, creo que el otro es amarillo, pues lo puedes complementar muy bien en tu maquillaje, ¿no? Veo también muy bien que mezclen diferentes acabados. Eso la verdad que es un plus, porque todo dorado, todo shimmer o todo glitter o todo mate, pues no puedes jugar tanto, ¿no? Bueno, sobre la rosa, que tenga esta de esta manera, yo no la había notado cuando le he hecho el swatch, pero sí que la he notado floja comparación, pero claro, no había apretado lo suficiente como para notar este fallo que hay, ¿no? Ahora si apreto, pues igual no se me estropea, ¿no? A lo mejor es justo donde está el pegamento debajo y he hecho como una reacción. Puede ser, no lo sabemos. No me molesta porque va la... El color va, lo que pasa que a lo mejor hay que trabajarlo mucho de una manera diferente. En cuanto a la verde y la dorada y la naranja, perdón, este tono es pura fantasía, o sea, que sea un dorado mezclado con un verde, que sea duocromático, me parece una fantasía y encima un duocromático que funciona, ¿no? La habéis podido ver y bueno, la naranja, este tono sabéis que me ha encantado, me ha parecido una fantasía. Entonces yo creo que por lo general, la verdad, que vale la pena comprarlas, así que si tenéis un Primor por aquí cerca, ¡correr a ver! ¡Correr, correr, correr! O también comprarlas por la página oficial, que ahí sí que está la amarilla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dadle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales que estarán saliendo por aquí abajo, activar las notificaciones y recordar que todos los lunes, miércoles en esta ocasión y viernes hay capítulos en Wattpad y que todos los viernes aquí a partir de las seis y media. Bye.